La noticia más importante del año en Nicaragua fue la eliminación de la oposición política para impedirle participar en las elecciones del 6 de noviembre, una acción de corte dictatorial que incluyó además la destitución ilegal de 28 diputados y la prohibición de la observación electoral independiente. Un acto de fuerza considerado como el último golpe al pluralismo político en Nicaragua, pues a partir de ahora con la reelección del comandante Ortega con su esposa como vicepresidente, no existe ya el más mínimo contrapeso en la Asamblea Nacional. Pero esta nueva reelección de Ortega enfrentó una formidable protesta nacional el 6 de noviembre, que ya está teniendo un efecto permanente sobre el futuro político del país. ¿Cuántos ciudadanos se abstuvieron de votar el 6 de noviembre? El 50, el 60 o el 70% del electorado, como alega la oposición. Será imposible saberlo porque el sistema electoral es inauditable. Pero eso no niega el peso masivo de la abstención, el peso de miles de ciudadanos que podrían convertirse en una nueva mayoría política. Esta semana se conocieron los resultados de la encuesta LAPOP de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que preguntó sobre la intención de voto tres semanas antes de la elección, según la cual más del 50% dijo abiertamente que no votaría por el FSLN, el 35% dijo que se abstendría y el 15% afirmó que anularía el voto, mientras que el 7% votaría por otros partidos y solamente el 44% dijo que votaría por la reelección de Ortega. Este colectivo de centenares de miles de personas o millones de ciudadanos que actuaron al unísono desde el anonimato el 6 de noviembre demostró que sí existe una demanda mayoritaria de cambio democrático en el país, una demanda social que cruza todas las clases sociales y también una demanda política plural que incluye incluso a muchos sandinistas, lo cual impone un enorme desafío a los liderazgos políticos que pretenden encabezar ese cambio que sólo será posible articulando la presión popular con la lucha cívica. Pero ¿cuál es el rostro o los rostros que tienen los personajes del año 2016? Nuestro colega Maynor Salazar lo fue a buscar a las paradas de buses, a los mercados, a las universidades, a los centros comerciales, donde realizó un sondeo preguntando al azar si la gente votó el 6 de noviembre y esto fue lo que la mayoría respondió. ¿Vos fuiste a votar en las pasadas elecciones del 6 de noviembre? No. ¿Por qué no fuiste a votar? Porque las elecciones prácticamente ya estaban ganadas. No fui a votar, no tuve el tiempo de votar. No, no fui. ¿Por qué no fuiste a votar? Porque sentí que no tenía por quién votar. La verdad es que no me gustaría dar esa información. ¿Por qué? No es conveniente en este país, en estos momentos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? No fui a votar y punto, ya está. No, porque yo soy una mujer soltera y yo estoy trabajando y no tenía tiempo para hacer mis papeles, todo eso. ¿Y de qué sirve ir a votar? Porque no vale la pena con los candidatos que se tienen, no vale la pena. Es un desperdicio. Creo que en realidad lo miré más como una pérdida de tiempo en hacer mi derecho porque ya las elecciones ya estaban hechas. Porque no había por quién votar. Ninguno de los candidatos ofrecían algo nuevo para el pueblo nicaragüense. Así que no quise perder mi tiempo yendo a votar porque igual sabía quién iba a ganar también. Pues la verdad este no me fui a verificar porque no tuve tiempo, entonces no había aparecido en el padrón. Bueno, yo no fui a votar y hubo una gran cantidad de gente que no votó. Yo pienso que aquí apenas de arrastrada podría haber votado un 30% de la población nicaragüense porque la mayoría de la población nicaragüense no votó. No fui a votar en estas elecciones porque me parece que esto es un fraude electoral y también creo que no ir a votar es una forma de protestar, silenciosamente, pero estamos protestando. Creo que no había ni por qué ni por quién votar, entonces decidí no malgastar mi voto. No fui a votar porque hablando en, a ver, no tengo ningún partido, no me considero de ninguno y además no miré opción por quién votar. ¿Pertenece a algún partido político? No, es que ahora todos se vendieron. No, pertenecía al grupo sandinista antes y tengo muchos años que me fui. ¿Pertenece a algún partido político? En FSL. Me considero sandinista, te lo digo, pero hay una gran diferencia entre los sandinistas de antes y los sandinistas de ahora. Desde el Frente Sandinista fui presidente del Consejo Electoral en una ocasión y conozco el sistema. ¿Crees que se deben hacer otras elecciones o no? Se deberían. ¿Por qué? Para legalmente demostrar que fueron limpias las elecciones primarias. Sinceramente sí. ¿Por qué? Porque vi que no era lo legal lo que se estaba haciendo. ¿Considera usted que se deberían hacer nuevas elecciones? Pues creo que sí. ¿Por qué? Porque, ve ahí, se nos vale. Por supuesto, creo que sí. Sobre todo yo pienso que debería haber observación internacional, pero una observación limpia y transparente, no comprada. Pues es de suma importancia que se diera una votación nueva, pero siempre y cuando se respete el voto de cada uno de nosotros. Pienso que sí, pero con otros candidatos. Es que aunque la vuelvan a hacer, no hay quién, por quién votar. Si van a ser limpias, sí. Si la gente lo pide, pues puede ser que lo que sea, que la vuelvan a hacer de nuevo. Claro. ¿Por qué? Puede ser porque hay tan bastante gente no votaron. Con el gobierno que tenemos, me parece que es algo imposible. Entonces, creo que sería otro engaño para la ciudad, para el país. Y no creo que sean limpias si se volverán a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!